Desde el amanecer hasta el último vuelo de la noche, el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá late al ritmo de un gran corazón que día tras día conecta a Colombia con el resto del mundo. Sin embargo, las operaciones aéreas, aunque necesarias, no están exentas de impactos sonoros y ambientales. Es por esto que este revolucionario centro de monitoreo aeroambiental que ha inaugurado la Aeronáutica Civil es un salto gigante hacia la sostenibilidad y la responsabilidad con la comunidad que rodea uno de los aeropuertos más importantes de Latinoamérica en términos de movimiento de carga y tráfico de pasajeros. Básicamente el centro de monitoreo son los indicadores acústicos de ruido. Con esto podemos tener un ranking de cuáles son los operadores aéreos que están generando más emisiones de contaminantes atmosféricos y de ruido y con ellos estar estableciendo periodos de restricción operacional para que generen menores emisiones. Este centro, único en su género en todo el mundo, ha distribuido estratégicamente 28 estaciones de monitoreo de ruido inteligente, 4 estaciones automáticas de calidad de aire y 3 estaciones más basadas en el concepto de ciudades inteligentes que son vigías ambientales ubicadas en las localidades de Ingativá, Fontibón y en el municipio de Funza. Son todos los indicadores de las normativas internacionales que nos permiten la visualización de las emisiones de niveles de ruido y por otro lado tenemos las estaciones de calidad de aire que veniden material particulado y todos los gases de contaminación que pueden generar producto de la operación aérea. Esta es una vitrina de transparencia y compromiso social que muestra en tiempo real las quejas que surgen de las comunidades locales a causa de la operación aérea. La información generada será de acceso público para las entidades de control y para las comunidades, permitiéndoles entender mejor lo que sucede en su entorno aeroportuario. Aunque información sensible, como los datos operacionales de las fuerzas militares, policía y gobierno nacional por seguridad se mantendrá restringida. Es muy importante que las comunidades conozcan que se están tomando todas las medidas y se están utilizando herramientas de última tecnología para poder establecer estos impactos y tomar decisiones frente a las medidas de mitigación que la operación del aeropuerto del Dorado podría generar sobre ellos. Este pionero sistema tecnológico ofrece una plataforma robusta y científica que evidencia con precisión las emisiones generadas por las aerolíneas, lo que permite establecer franjas horarias en las cuales ciertos modelos de aeronaves, debido a sus altas emisiones de ruido, no pueden operar. Y el Centro de Monitoreo Aeroambiental de la Aeronáutica Civil es la herramienta que garantice su cumplimiento.